Ignacio Arce fue detenido. ¿Quién es Ignacio Arce, el arquero de Platense? ¿Por qué está denunciado y por qué lo apresaron? Por un caso de violencia de género. Concretamente una denuncia, ¿con qué características? Contanos, Carlos. Su novia, su mujer, con quien comparte la vivienda en un exclusivo country de la zona de Tigre, le empezó a revisar el celular al arquero, empezó una discusión y empezaron los gritos. Todo esto dentro de la vivienda. Los vecinos escuchaban primero los gritos y después no solo escucharon, sino que vieron que en el balcón de la casa el arquero se abalanzaba sobre su novia y la zamarreaba, la sacudía. Ahí llaman al 911, llega la policía y constata que la mujer había recibido una trompada en la cara y que tenía varias contusiones en todo el cuerpo. Básicamente en las piernas se cree por algunas patadas. Carlos, se habla de lesiones leves agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género. Lesiones leves, esto llama la atención, ¿no? Sí, llama la atención. Hay que entender que la lesión grave, la justicia la interpreta cuando queda una secuela permanente, que puede quedar una secuela de por vida. Por eso son graves o gravísimas. En este caso son leves porque, como les comentaba, Yo tengo todas las partes donde queda una sola Los jeans fue llevó la pantalla de esa cavidad,